Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lauro Talbar y como siempre en el programa Así Somos estamos dando a conocer las diferentes actividades y eventos que se están dando en nuestro municipio. En el día de hoy se está dando una gran jornada canina, donde todas las personas unitenses pueden traer sus mascotas, pueden disfrutar de los servicios desde el veterinario, el médico general, el dermatólogo y el nutricionista. La invitación para que estén muy pendientes y nos acompañen conociendo más sobre esta jornada y también la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, la Unión Comercial y Turística y en YouTube, Canal 8 La Unión. Bueno queridos televidentes, recuerden que este es un programa muy comunitario que quiere estar con ustedes en todo tipo de evento. Estamos desde los colegios, los cultivos, conociendo la parte agrícola y económica y además de eso en las actividades que se están dando. En este momento me acompaña una de las personas que hizo posible este evento. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo vas Laura? Muy bien, ¿cuál es tu nombre completo? Bueno, yo soy Juan Pablo Gallego, soy uno de los coordinadores logísticos de Brigapets, la empresa que está prestando el servicio acá para la atención veterinaria de todas nuestras mascotas. Juan Pablo, o sea que todos los están, ¿hacen parte de esta empresa? Sí, todos los médicos hacen parte pues de nuestra empresa, es un movimiento por así decirlo que realizamos para la salud y bienestar de todos los animales. ¿Y de dónde es esa empresa? Somos una empresa nacida en Medellín, principalmente funcionamos en Medellín, pero vamos a muchos municipios donde las alcaldías nos invitan. Qué bien, yo sí quisiera que nos contara un poco más sobre la empresa, ¿cómo nació esta empresa? Fue una idea que surgió de una necesidad que vimos al ver que había una falta de interés de las personas, del bienestar y la salud de sus mascotas, además de eso, del hecho del costo que trae esto y para los demás en las consultas, más que todas las especialistas que son las más costosas. ¿Y hace cuánto están trabajando? Ya, bueno, en este momento más de 14 meses trabajando, los eventos se hacen principalmente en Medellín el último domingo de cada mes y con los municipios se hacen fechas diferentes cuando ellos nos invitan. ¿Y por qué decidieron venir precisamente al municipio de La Unión? El alcalde de La Unión nos hizo el llamado, nos hizo la invitación y por qué no acudir a un llamado para todos nuestros amigos de cuatro patas. Pablo, hablemos de los diferentes especialistas, de los diferentes doctores. Bueno, tenemos dos doctores de México General, un compañero que tiene mucho de experiencia y una pelada que es relativamente nueva pero con una mentalidad y un conocimiento que no lo tiene la experiencia en años. Además de eso tenemos una dermatóloga, una dermatóloga que sabe mucho, ha tenido muchos años de clínica, una ortopedista también que viene y nos acompaña a la parte desde Río Negro, desde una clínica de Río Negro y una nutricionista también con años de experiencia. ¿Y más o menos hasta qué horas van a estar acá? Nosotros tenemos la última consulta más a las 3 de la tarde para que se acerquen antes de las 3 de la tarde y puedan compartir con nosotros esta maravillosa experiencia. ¿Y hasta el momento cómo les ha ido? A pesar del día, la llamada se ha cogido muy bien, hemos atendido ciertos perros, cierta cantidad que la verdad no esperamos la cantidad que ha venido por la hora, la fecha y las condiciones. Juan Pablo, ¿qué mensaje le da usted a todas las personas que nos están viendo para que cuiden sus mascotas? Bueno, principalmente bienestar, bienestar, el cuidado, revisión periódica veterinaria de cada mascota mínimo una vez al año para mirar cómo está, seguir las indicaciones principalmente a los doctores, nada de consejos de los vecinos ni de familiares, de cosas que de pronto pueden funcionar o no, siempre asesorados de un profesional. ¿Cada cuánto se hacen estas jornadas? Todos los últimos domingos de cada mes en la sede principal de Tierra Agro, en Palacé y en Medellín, sí, claro. Y en los municipios, cada que el alcalde de cada municipio nos hace la invitación. Bueno, ya cambiando un poco de tema, pero también relacionado con eso y metiéndonos un poquitico en su vida personal, cuéntenos a ustedes de cuándo les gustan los animales este tema. Bueno, a mí la verdad me gustaba antes la arquitectura y la ingeniería electrónica. Una mascota que tuve me cambió la vida porque una vez se enfermó, le di un absceso y yo tenía 13 años y la corrí con ella al veterinario a ver las maniobras que ellos hacían y que ellos salvaban vidas no humanas sino animales y el desempeño que uno tiene que hacer para poder interpretar un llanto o un quejido para saber qué es. Eso me marcó a mí y me dijo vamos a hacer veterinarios. Qué bonita experiencia. Bueno, ya por último, yo quisiera saber usted qué otras cosas hace, a qué se dedica. Bueno, soy en décimo semestre, ya me termino en un mes ya la carrera, estoy esperando la ceremonia de grados. Además de eso, trabajo acá en Bigapest, pero en la parte logística y estoy empezando con una nueva empresa. Muy pronto se podrán ver en las redes sociales de qué se va a tratar. ¿Y nuestro municipio te gusta? Sí, me gusta. Tiene un calor humano y un aire de pueblo muy acogedor. Bueno, nosotros esperamos verte muy pronto por acá. Te queremos dar las gracias y además de eso, lo felicitamos por el buen trabajo que están haciendo en el día de hoy. Laura, muchísimas gracias a ustedes por la acogida que han tenido con nosotros. Bueno, amigos, la invitación para que sigan muy pendientes. Recuerde que en el día de hoy vamos a conocer en qué consiste toda esta jornada. La invitación para usted, para que en próximas también participen, traigan sus mascotas y también para que los cuiden muy bien. Bueno, en este momento ya me acompaña una de las especialistas. Hola, ¿cómo está? Hola, Laura, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Laura Tuomperes. Laura, cuéntanos, ¿qué haces? Bueno, mira, yo soy médica veterinaria, trabajo en la clínica veterinaria de la Salle en Caldas y estoy hoy con BricaPets acompañándolos en la jornada evaluando a los perritos pues como por la parte de dermatología. ¿Qué son los problemitas de piel que puedan tener? Cuéntanos, ¿qué problemitas has encontrado en el día de hoy? Muchos perritos que se rascan mucho, problemitas como de pulgas, dermatitis alérgicas, es como principalmente lo más común. ¿Y qué recomendaciones les haces a esas personas que traen sus mascotas, sus animalitos? Bueno, la recomendación es que desparasiten a los perritos cada tres meses, que hagan siempre controlcito de pulgas cada mes y dependiendo ya del problemita que tengan ya sí sería mirarlos acá pues y evaluar específicamente. ¿Y es primera vez que participas de esta jornada? No, ya llevo algunas jornadas con BricaPets. ¿Y la experiencia qué tal? Súper chévere, es una experiencia muy buena. Hagámosle una invitación a nuestros televidentes para que cuiden sus mascotas. Bueno, la invitación es a que los cuiden mucho, a que los quieran mucho también, a que estén muy pendientes como de todas las cosas de la salud, las vacunaciones, las desparasitaciones, control de pulgas, alimentación. Por lo tanto, que se asesoren bien con los veterinarios para que puedan darle el mejor cuidado pues como a las mascotas. Laura, ¿y usted tiene mascotas? Yo sí tengo dos perros, dos gatos. ¿Y desde cuándo surgió ese amor por los perritos, los gatos? Desde que estaba chiquita, desde toda la vida, ha sido desde siempre. Bueno y Laura, ya cambiando de tema, háblenos de usted, además de eso, ¿usted qué otras cosas hace? No, pues realmente no mucho, casi todo es como en relación a mi trabajo, a los perros, es como lo que más me gusta hacer en la vida. ¿Y nuestro municipio le gusta? Sí, está súper bonito, muy bonito, ya había venido otra vez con Prigapets y me había gustado mucho. Laura, ¿y desde cuándo usted decidió estudiar veterinaria? Desde chiquita, pues realmente fue desde chiquita, yo tenía un tío que tenía una finca en Marinilla muy grande, entonces me iba con él pues siempre como a ordeñar las vacas, a atender los partos de los marranos, todo lo que hubiera que hacer en la finca, entonces desde ahí decidí como que eso era lo que quería hacer. Y ahora que estás laburando en eso, ¿crees que esto sí es lo tuyo? Sí, definitivamente esto es lo que más me gusta. Bueno, eso es lo más importante, te felicitamos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno amigos, ya se ve como las personas están llegando hasta el parque principal con sus mascotas y en este momento me acompañan dos de ellos. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Juliana Zuluaga Álvarez. Juliana, cuéntanos, ¿ustedes qué están haciendo acá? Vinimos a revisar los perros, a que nos los revisen. ¿Y qué les han dicho? Que los perritos están bien. Yo sé, ¿cómo le parece que se hagan estas jornadas en nuestro municipio? Muy interesante, porque casi siempre los perros los tienen muy abandonados. Dégámosle una invitación a las personas que nos ven para que apoyen estas jornadas, cuiden a sus mascotas. Sí, que las cuiden mucho, que no las maltraten tanto, porque es que uno ve que la gente los envenena, los abandona, no debiera ser pues así, porque si uno tiene una mascota, tiene que cuidarla. ¿Y cuántas mascotas tienen ustedes? Tres, tenemos los dos perros y el gato. Qué bien, ¿y trajeron los tres? Dos, traemos los dos perros. ¿Los dos perros y hace cuánto los tiene? Hace mucho, hace como seis años. Juliana, ¿usted me repite su nombre completo? Juliana Zuluaga Álvarez. Juliana, ¿y ustedes siempre participan de las jornadas? Sí, señora. ¿Siempre? Siempre. Cuéntenos usted qué hace, a qué se dedica. Nada, nada, más de casa. Qué bien, la mejor labor, la felicitamos por eso. Gracias. Y por acá nos acompaña el dueño del perro. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es su nombre completo? Sebastián Montoya Álvarez. Sebastián, cuéntanos, ¿hace cuánto tiene la mascota? Seis años. Seis años, mucho tiempo y lo quieres mucho. ¿Por qué te gustan los animales? Porque son muy bonitos. Sebastián, hablemos del colegio. ¿Cómo te estás yendo en el colegio? Bien. Qué bueno, nosotros los queremos felicitar y darles las gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, así como ellos, son muchas las personas que están llegando hasta el parque principal. Recuerden que ustedes son quienes hacen posible este tipo de actividades, entonces la invitación para que participen siempre, que hagan estas jornadas, estos eventos. Y también, gracias a ustedes, se puede hacer este tipo de programa, porque este programa es de ustedes y para ustedes. En este momento me acompaña, ¿cuál es su nombre completo? Ubi Derman Castañeda de Nado. Cuéntanos, ¿usted qué animal trajo? ¿Cuál es su mascota? Mi amigo Toby. Toby. Mi compañero de caminata, así es un perro. ¿Y hace cuánto lo tiene? Hace por ahí cuatro años. Cuatro años, mucho tiempo. ¿Y a usted qué tal le parece que se hagan este tipo de jornada? Esta jornada es muy importante, porque, o sea, de por ciento en todo hogar no falta una mascota, sea perro, sea gato. Pero hay gente que no se preocupa mucho por los animales. Entonces, estos espacios se prestan para que la gente se anime y puedan traer los perritos a que los miren, a que los vacunen, a que los desparasiten. Excelente. ¿Y a Toby, qué le han hecho en el día de hoy? A Toby lo llama lleno consulta y el compañero me dijo que tenga las manitos un poco inflamadas. Ahí me dio una fórmula para hacerle, pero el resto del perro está bien. Hagámosle una invitación a las personas que nos están viendo para que en cada jornada participen. Sí, es invitar a tener sentido de pertenencia por los animales. Los animales son una gran compañía. Entonces, qué bueno que estos espacios sean y que la gente se anime y aprovechen la oportunidad que se presta. ¿Usted solo tiene a Toby o tiene más mascotas? A mí me han gustado mucho los animales. De momento no tengo sino a Toby, pero he tenido más animales. Sino que en estos días me envenenaron otro compañero de Toby. ¿Usted qué le dice a esas personas que hacen estas cosas? Para nosotros fue muy triste y para mi niña, que la niña era la dueña de la mascota, le dio muy duro. O sea, yo digo que las cosas son para hablar y no para uno abusar del animal. Es que el animal no habla ni tiene una reacción como la que tiene uno. Entonces, qué bueno que si uno tiene un problema con una mascota, buscar el dueño y dialogar las cosas. Tiene usted toda la razón y sentimos mucho lo que pasó. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo soy comerciante, acá en el municipio. Tengo un negocio de panadería. Qué bien, lo felicitamos. Muchísimas gracias. Bueno, amor, a usted. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, amigos, ahora estamos con otra de las especialistas. Ella es, ¿cuál es su nombre completo? Marcela Carmona. Marcela Carmona, ¿qué? Acevedo. Marcela, cuéntanos, ¿tú qué estás haciendo en este momento? En este momento estamos asesorando a todas las familias de la Unión para que tengan a sus animalitos con las vacunas al día, las desparasitaciones al día. Si de pronto tienen alguna enfermedad de piel, de comportamiento, también darles una asesoría sobre lo que deben hacer. Afuera veíamos que acá dice nutricionista. Sí, también sobre la alimentación. Muchas veces hay muchos perritos que o están muy pasaditos de peso o les falta de pronto también mejorar un poquito esa condición corporal. Entonces los asesoramos sobre qué concentrados serían los ideales o qué alimentación especial o medicada deberían darles. ¿Y usted cómo sabe si le falta o está bien? Porque los veterinarios sabemos según la condición corporal y muchos otros aspectos como el estado del pelaje, el estado de la hidratación, las mucosas, sabemos más o menos que puede necesitar un perrito. Marcela, ¿y es primera vez que tú estás en esta brigada? ¿En Brigapets en la Unión? Sí, pero Brigapets ha estado también en Medellín, en Río Negro, en muchos otros pueblos y ahí sí está. Cuéntanos cómo empezó toda esta historia de ser veterinaria, de esta pasión. Bueno, veterinaria empezó inicialmente por las ganas de ayudar a los animalitos. Muchas personas creen que esta es la parte bonita de ellos y realmente no. Nos toca la parte un poquito más fea y más triste porque es lidiar con las enfermedades, con todo lo que los animalitos necesitan. Me gustaban mucho las vacas, pero a medida que fue transcurriendo la carrera se me dio la oportunidad de trabajar con pequeñas especies como son los perritos y los gatos y aquí estamos. O sea, ¿esto es lo tuyo? Sí. Bueno, Marcela, ¿qué mensaje le daría a las personas que nos están viendo para que participen de esas brigadas y además de eso para que cuiden sus mascotas? El mensaje principal es que si vamos a tener una mascota debemos tener presente también los gastos que nos va a generar esa mascota, ¿cierto? Además del amor, el espacio en el que va a estar es muy importante, así como cuando un niño en la casa se enferma hay que tener muy presente como esa parte económica. Y las cosas básicas, las vacunaciones anuales, las desparasitaciones en los adultos cada tres meses, estar muy pendiente de todo de los animalitos y que si los van a tener los tengan muy bien. ¿Y usted tiene mascotas? Sí, tengo mascotas, tengo gatos. ¿Cuántos gatos? Tengo tres gatos. Qué bien, Marcela, cambiando un poco de tema, ¿a usted qué más le gusta hacer? ¿Qué más hace fuera de eso? Además de trabajar en veterinaria, no, no tengo como ninguna otra cosa. Bueno, Marcela, cuéntanos cómo ha sido la acogida por parte de la comunidad y cuál ha sido el municipio que ha acogido más esta brigada. Bueno, esta brigada inicialmente empezó en Medellín, la sede principal es Palacés de Tierra Agro. Allí pues la acogida ha sido grandísima, pero uno de los municipios donde ha habido mayor acogida es Llano Grande. Asistieron muchísimas personas muy interesadas en la asocioría veterinaria y el cuidado de sus animalitos. ¿Y la experiencia personal cómo ha sido? Sí, excelente. Es muy chévere poder transmitir toda esta información a las personas que muchas veces cometen errores simplemente por no preguntar. Entonces es muy rico porque acá ellas tienen también la oportunidad de aprender muchísimas cosas además de lo médico. Claro que sí. Bueno, Marcela, nosotros te damos las gracias y te deseamos lo mejor. Gracias, que estés muy bien. Amigos televidentes, qué bonito es ver cómo las personas están trayendo sus mascotas, cómo las cuidan. Por ahí me estaban contando que es la segunda vez que esta brigada visita nuestro municipio porque la primera vez fue en las fiestas de la papa que nuestro alcalde Hugo Botero también invitó a esta brigada. La invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, La Unión Comercial y Turística y en YouTube, Canal 8 La Unión. Bueno, y como este programa es de ustedes y para ustedes, si usted tiene una empresa, un evento, un producto y lo quiere dar a conocer lo pueden hacer llamando al número 319-230-5598. No lo piensen, anímesen y llámenos. Bueno, en este momento me acompaña Luis Fernando, quien también se vincula a esta brigada y él nos va a contar su historia. Hola, ¿cómo está? Laura, gusto en estar aquí en tu programa con las cámaras de Fernando en este día tan delicioso en el municipio de La Unión. Nosotros nos vinculamos siempre con Tierra Agro y el área metropolitana del Valle de la Burra, la empresa licorera de Antioquia, la FLA, a estos eventos a través de esta revista, Naturalmente Animal, de la cual soy su director. Es un trabajo sobre animales y medio ambiente y que entregamos nosotros en los diferentes municipios de Antioquia. Es un trabajo muy bonito, muy sencillo, donde están vinculados varios periodistas muy importantes del departamento como Roger Vélez, Margarita Tobón, un constitucionalista, se me enredó un poco la lengua, como es Andrés Usuga, el doctor Andrés Usuga, y desde luego Tierra Agro. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la revista? Concientizar a la gente de la necesidad de cuidar los animales, de cuidar el planeta, de cuidar el medio ambiente, porque lo estamos viendo todos los días, que es lo que está ocurriendo con el cambio climático. Hay que ver lo que está ocurriendo en estos momentos en Centroamérica, Norteamérica, lo que está ocurriendo específicamente en México. Los problemas tan graves por el daño que le estamos ocasionando nosotros a los ríos, a las lagunas, a todas las fuentes hídricas. Bueno, hablemos un poco de esta revista. ¿Cómo fue que surgió la revista? Mira, la revista es una iniciativa mía, nació hace dos años aproximadamente, es un trabajo que vengo desarrollando desde hace más de 20 años, pero nunca había tenido, no se puede decir que el tiempo, porque el tiempo nunca lo he tenido, pero sí, de pronto, la forma de poder salir a la calle y entregarle este trabajo a la gente. Arrancó de una manera muy sencilla, yo arranqué publicando mil revistas mensualmente y las regalaba en la calle. Poco a poco empezó la prensa a enterarse del trabajo mío y con ayuda de la prensa brincamos a 2.000 unidades, luego brincamos a 3.000 unidades y empezaron las diferentes empresas a prestarle atención al desarrollo de este proyecto y empezaron a vincularse poco a poco. Hoy ya estamos entregando la edición número 16, en la cual tengo un acompañamiento muy importante, como te dije yo, empresas, entidades como el área metropolitana del Valle de la Urra y empresas privadas como Tierra Agro, que nos apoyan y sacamos adelante este proyecto. Esto no es de lucro, esto lo hago yo sacando tiempo de mi tiempo, de mi oficio como ingeniero, llego a mi casa en las noches y me pongo a trabajar y me da la madrugada hasta que no termino yo, al menos una página diaria no quedo tranquilo y la sacamos mes a mes. Qué bonito trabajo. Y si hablamos del nombre, ¿de dónde surgió ese nombre? Bueno, realmente, no te podría decir, en una oportunidad estaba yo viajando a Medellín, Bucaramanga y yo le tengo algo de pánico al avión, me ha tocado que viajar muchísimo, en mis años de vida me ha tocado que viajar mucho y siempre he tenido pánico al avión, a volar en avión. Y en esa oportunidad hubo una turbulencia tremenda y yo tenía que ocuparme de algo, para que el cerebro mío no se preocupara por la turbulencia tan grande. Y como estaba en esos momentos ya la investigación de mercados acerca del proyecto de la revista, ya había dado un resultado positivo, abrí la bandeja de la espalda de mi silla y me puse a trabajar sobre diferentes nombres que podría tener la revista. Y surgió ese, surgió del miedo de volar en avión. Imagínense, de las cosas negativas también surgen cosas buenas. Indiscutiblemente, por eso se dice que en época de crisis se saca lo mejor del ser humano. Eso sí es verdad. ¿Y a usted siempre le ha gustado escribir sobre los animales, la naturaleza o sobre qué otras cosas? No, siempre ha sido, bueno, escribo de todo un poco. No es mi oficio, no es mi oficio, pero me ha gustado escribir de todo un poco. Pero básicamente sobre animales y medio ambiente. Yo fui criado prácticamente en el campo. Yo nací en un pueblo muy hermoso del norte de Santander que se llama Pamplona. Es un medio muy parecido al municipio de La Unión. Y me lo pasaba en el campo. Y de ahí empezó mi gusto, desde pelado, a mirar los animalitos pequeños. Yo defiendo hasta una cucaracha porque todos somos parte de una biótica. Y todos somos parte de una cadena. Las cucarachas las detestamos, las ratas las detestamos. Pero si no fuese por eso, este mundo fuera un basurero. Entonces todos pertenecemos a una biótica. Y yo desde pequeño miraba las ranas, miraba las cucarachitas, miraba los gusanitos. Y me llamaba muchísimo la atención de qué hacían dentro de nuestro planeta. Teniendo hoy la conciencia que yo digo, qué hacemos nosotros dentro del planeta de ellos. Que nosotros lamentablemente en estos momentos somos una plaga para el planeta. Estamos acabando este planeta. Yo antes los miraba, qué hacen ellos acá. Y ahora la pregunta mía es, nosotros qué hacemos en el medio de estos animales. Siendo que los más perjudicados con lo que nosotros estamos haciendo, con tanta construcción, con tanto progreso, como llaman los líderes departamentales regionales, y mundiales, tanto progreso, el progreso que nosotros hablamos es acabar con la naturaleza, acabar con nuestro planeta, acabar con nuestro medio ambiente y maltratar esos seres de la naturaleza que son los animales. Entonces, ¿usted qué mensaje le daría a las personas que nos están viendo para que cambien ese pensamiento, cuiden más a sus mascotas, a los animales? Mira, hay una situación supremamente grave y se viene dentro del contexto mundial, se viene advirtiendo, aproximadamente hacia 1990 comenzó la sexta gran extinción. Hemos tenido cinco extinciones anteriores, la más grave fue la de los dinosaurios hace 60 millones de años. Ahorita viene una gran extinción. En estos momentos está desapareciendo. Todos los días desaparecen dos o tres especies de animales, todos los días. Todos los días estamos envenenando los mares con CO2, de tal manera que están muriendo también las especies marinas. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Por favor, no utilicemos tanto químico. No llevemos el tal acción o el tal mister músculo a la casa. En una época los abuelos, ¿qué era lo que hacían? Con vinagre y bicarbonato limpiaban absolutamente toda la casa y les quedaba perfectamente limpia y aseada y desinfectada. Ahorita no nos llenamos de químicos, botamos diariamente toneladas y toneladas de químicos. Solo en Medellín, solo en Medellín, en los sifones de las cocinas, en todo ese pocotón de limpiadores se botan un promedio de 45 toneladas diarias de químicos que van a parar, ¿qué? A las aguas. ¿Qué le digo a la gente? No más químicos. Queramos los animales. No matemos las zarigüeyas, que les decimos las chuchas y resulta que es un animal que ayuda a controlar absolutamente toda la biótica. Cuidamos los pajaritos, debemosles de comer, no cortemos los árboles. Sencillamente no acabemos el planeta porque está en manos de nosotros, que la vida para las futuras generaciones, para gente como tú que estás jovencita, para tus hijos, que hay un planeta sostenible y que hay un planeta hermoso, les estamos entregando al día de hoy a las futuras generaciones un desierto. Qué bonito mensaje, lo felicitamos por eso. ¿Y usted tiene animales, mascotas en su casa? Sí, claro, tenía dos gatos, lamentablemente uno ya le tocó que marciarse para el mundo espiritual, ellos también tienen espíritu. Tengo una gata muy hermosa, lamentablemente vivo en un aparte estudio y no puedo tener más animales, pero yo vengo aquí a la unión y por ahí se lo paso un perrito cada vez que vengo a la pata mía, pero no me lo puedo llevar porque tengo ya mi gata. Claro que tengo un animal, lamentablemente se me murió uno, pero cuido mucho de ellos, cuido muchísimo de mi gatica y en la calle cuando veo un animalito me la acerco a darle al menos agua. Qué bonito. Bueno, y con la revista, ¿usted está en todos estos eventos? Sí, claro, yo acompaño a Tierra Agro en todos los eventos. Yo me vuelo de mi trabajo, saco permiso de mi trabajo, bueno, trabajo independiente, pero de todas maneras es complicado para mí, pero evento al que va a Tierra Agro, evento en el que yo estoy presente y generalmente lo registramos, no tanto en la revista porque apenas son 16 páginas, pero lo registramos a través de los medios electrónicos. Pero estamos en todos, todos los eventos de Tierra Agro. Fernando, y ya cambiando un poco de tema, háblenos más de usted. Usted, además de lo que ya nos contó, ¿qué hace? ¿Qué otras cosas le gusta hacer? Bueno, es de todo un poco. Mi vida se centra en mi trabajo. Yo soy ingeniero de mercados, trabajo como consultor de algunas empresas. En eso se va mi tiempo, en mi trabajo, en la revista y cuando tengo tiempo, en un hobby que me corta mucho y me gusta hacer barcos de madera, tallos barcos de madera. Durante muchísimos años trabajé con una empresa naviera en Buenaventura y a través de una persona que hacía barquitos de madera, aprendí a hacer barcos de madera y a algunos veleros espectaculares, tan espectaculares que solamente en más o menos 30 años que llevo haciéndolo solamente tengo dos porque la gente que los conoce se enamora y yo tengo algo en particular, yo no soy muy apegado, yo no soy apegado en nada. Entonces, si les gusta un trabajo mío tan especial porque yo en un velero me puedo gastar hasta un año haciéndolo, lo regalo. Y son veleros pequeños, son veleros máximo de 60, 70 centímetros de largo y lo regalo, pero eso es parte de mi hobby. Qué bien, nosotros esperamos que en un programa más adelante usted nos acompañe para que nos cuente de esas cosas, ¿le parece? Claro que sí, encantado de poder volver acá, les dejo mi contacto y chévere que sigamos en contacto. Estuve a sus órdenes en Medellín y con la ayuda de ustedes podemos ayudar a que la gente empiece a cuidar este planeta. Fernando, nosotros te damos las gracias y te deseamos lo mejor. Gracias Laura, muchísimas gracias. Gracias Fernando también. Bueno, seguimos conociendo los testimonios de las personas que llegan hasta nuestro parque. Muy bien, en este momento soy, ¿cuál es su nombre completo? Robinson Bedoya. Robinson, cuéntanos, ¿qué mascota trajiste? Un perro, dos perros. Dos perritos, ¿y más o menos cuántos años tiene? La perrita tiene tres años y el perrito tiene un mes. Un mes, qué bien, ¿y qué les han hecho? ¿Qué les han dicho? Los han disparicitado, le han hecho revisión general, les han dado medicamentos y ya citas por día aparte. Robinson, ¿y qué tan importante crees tú que son estas brigadas? Pues sí, estas brigadas son muy importantes ya que como perros, como nuestras mascotas, también tienen salud, también se enferman, entonces sí tienen como un toque especial. Bueno, hagámosle una invitación a las personas que nos ven para que cuiden más sus mascotas. Sí, les invito a que protean más sus mascotas, cada mascota tiene una interacción personal, cada mascota tiene su vida aparte. Sí, los invito a que traigan a sus mascotas a estos eventos, a que vengan y participen porque esto no se ve todos los días. Robinson, ¿y a ti te gustan mucho los animales? Sí, a mí me gustan mucho los animales, tengo cuatro mascotas y tres conejillos de indias. ¿Y todas las cuatro mascotas son perros o también hay gatos? Son perros, cuatro mascotas perros y tres conejillos de indias. Bueno, Robinson, ahora me estabas contando detrás de cámaras que estás a punto de salir del colegio y que ya te presentaste a la universidad. ¿Cómo te fue? Sí, ya me presenté, faltaba esperar los resultados, me presenté con medicina veterinaria, que es una de las cosas que más me gusta, y comunicación social. Sí, esperemos a ver los resultados. ¿Y de dónde surgió ese amor por la veterinaria? Por la veterinaria, yo vivía en el campo, entonces tenía muchos animales, entonces desde ahí me vine como enfocando más en los animales. Qué bueno, Robinson, y además de eso, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Me gusta la comunicación social y el dibujo, yo dibujo, tengo varias galerías de dibujos, y sí, es lo que más me gusta hacer. ¿Y qué rama de la comunicación social? Presentación. ¿Televisión? Sí. Qué bueno, y lo haces muy bien. Robinson, ¿te gusta escuchar música, leer? Sí, tengo muchos libros para leer, escucho mucha música en mis tiempos libres, pero sí, en mis tiempos libres lo que más hago es dibujar. ¿Y ese once cómo va? Muy bien, me ha ido, está bien, ojalá que así siga. Bueno, Robinson, nosotros te felicitamos y te damos las gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Bueno, amigos televidentes con la nueva ley que ha salido para el cuidado y los animalitos de las mascotas. Vemos que ellos ahora también tienen derecho a tener su propio documento y ya está la persona que nos va a explicar sobre este tema. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? Alexandra Restrepo, yo soy asesora de Canela PED. Alexandra, cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy asesora de Canela PED. Somos de una empresa que creó una plataforma para el cuidado y en caso de pérdida de la mascota, ¿cierto? Somos de la ciudad de Medellín, estamos ubicados en Pedregal, pero tenemos distribuidores autorizados en todo el país. Acá en la Unión pueden encontrar un distribuidor autorizado para que soliciten la cédula, el documento para su mascota en Soya. En Soya. Mira, qué interesante. Mostrémosle a nuestros televidentes el documento y hablemos qué tiene este documento. Bueno, este documento va a tener todos los datos de la mascota, como son el nombre, el nombre completo. Se usa mucho con el apellido porque él es un miembro más de nuestra familia. Tiene pues la raza. Acá está el adulto responsable porque este documento sirve para demostrar que eres el dueño de tu mascota, ¿cierto? En caso de que, digamos, la policía o, no sé, nos quieran robar a nuestra mascota, es un documento válido para demostrar que nosotros somos los dueños. Sirve para reportarla como perdida porque en la parte de atrás tiene un QR, trabajamos con la tecnología QR. Este QR, al ser escaneado, lo va a llevar a una página directa donde lo va a poder reportar como perdido. Con este documento van a tener descuentos en una red de aliados en todo el país, ¿cierto? Y próximamente va a reemplazar el carnet de vacunas. Cuando lo llevemos al veterinario con el ID, va a aparecer la historia clínica de la mascota. Nos va a estar recordando al correo, al celular, cuándo es la vacuna, cuándo es la cita, cuándo es la desparasitación, para que no se nos olvide. Además de que vamos a poder estar al tanto de toda esta información en una plataforma que se puede descargar. ¡Qué interesante! ¿Y qué costo tiene este documento? Este documento viene con una placa de identificación. En caso de pérdida, va a tener nombre de la mascota, número celular del dueño para un contacto mucho más rápido. Y en la parte de atrás, también tecnología QR. En caso de que la persona tenga una aplicación de lector QR, un teléfono inteligente, escanea este QR y le va a aparecer la información completa de la mascota y del dueño de la mascota. O si no, nos contactan al número de soporte, somos la única empresa que maneja placas de identificación con número de soporte. Nosotros vamos, recogemos la mascota donde esté y nos contactamos con el dueño para que el encuentro sea más probable. Tiene un valor de 39.900 y la pueden adquirir, como les digo, acá en un distribuidor autorizado o por la página de nosotros. Alexandra, ¿y de dónde surgió esta idea de que los animalitos tuvieran su propio documento? Bueno, les cuento que nosotros precisamente nos llamamos Canela porque nosotros recuperamos de las calles de un criadero a una mascota de nosotros que se llama Canela. Ella es una ulterior hermosa, es la más noble del mundo. La recogimos en la pintada, pues más que todo mis jefes, pues, y resulta que cuando llevamos con ella como un mes, se nos perdió. Se nos perdió y no sabíamos qué hacer, pues estaba todavía muy mal porque la recuperamos muy mal en muy malas condiciones. Entonces, pues más que todo mi jefe José, en compañía de sus hermanos, se le surgió la idea de que teníamos que crear algo para ayudar a encontrar a nuestras mascotas y para que en caso de que se pierdan estén mucho más protegidas. Y de acá surgió la idea, primero de las placas de identificación, que es un contacto rápido y pues ya se ha ido creando la idea para las cédulas. ¿Y Canela ya regresó? Sí, Canela está con nosotros ya desde hace ya aproximadamente unos tres años. Qué bueno, Alexandra, yo sé personalmente cómo le nació esa pasión por los animales, los perros, los gatos. Pues, yo también tengo una mascota, yo tengo un pastor alemán y incluso una vez nos pasamos por una casa muy pequeña y lo tenían que regalar y yo no, no. Pues a mí siempre los animales me han gustado mucho, gatos, perros, lo que sea. Entonces, cuando me propusieron trabajar en Canela, yo aún acepté y me encanta ir a los eventos, conocer nuevas razas, conocer tantos animalitos tan lindos, conocer historias tan bonitas que hemos conocido de gatos, de perros que son recogidos de la calle, adoptados. Entonces, este tema es súper bonito y muy interesante. A mí me encanta, pues mi trabajo, me encanta trabajar en Canela. Bueno, Alexandra, y cambiando un poco de tema, además de eso, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Bueno, pues, me gusta mucho pasear, pues salir a conocer la ciudad, conocer nuevas culturas, me gusta pintar, también pues me gusta estar, escribir en la casa y estar con mi hija. ¿Tienes un hijo? Una hija. ¿Una hija de cuántos añitos? No, apenas va a cumplir seis meses. Qué bueno, te felicitamos por eso. ¿Y te gusta leer? Sí, me encanta leer. ¿Qué te gusta leer? Pues de todo, la verdad, pero me gustan mucho las novelas. Bueno, Alexandra, hagámosle una invitación o démosle un mensaje de nuestros televidentes para que hagan uso de esta tarjeta para sus animales, sus mascotas. Bueno, claro que sí. Los invitamos para que adquieran este producto de identificación para la mascota, ya que no es solamente algo bonito, porque mucha gente lo mira como algo lindo, sino que es muy útil en caso de pérdida de su mascota. La verdad es que nosotros gastamos más cuando se nos pierde una mascota en colocar volantes, en buscarla, en poner, en llamar allí, en gustar allá. Gastamos demasiado y con esto es muy probable que la encontremos mucho más fácil y nos ahorremos mucho dinero y mucho tiempo en encontrarla. Entonces, que protejan a sus mascotas, que las identifiquen, que ellos también merecen estar identificados. Bueno, Alexandra, nosotros te damos las gracias y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Bueno, amigos televidentes, ya saben, el mensaje para que cuiden sus mascotas, para que hagan uso de estos documentos que son muy eficaces, la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, La Unión Comercial y Turística y en YouTube, Canal 8 La Unión. Si usted tiene un evento o una empresa y la quiere dar a conocer, la puede hacer llamando al número 319-230-5598. No lo piensen, anímesen y llámenos. ¿Qué más le gusta comer a Lulú? ¿Cuál es la comida favorita de Lulú? El cuido. El cuido. A ver, ¿qué cuido le da usted a Lulú? ¿Cuál es el nombre del cuido que le da usted a Lulú? Ringo. ¿Ringo Cachorro o Ringo Adulto? Ringo Adulto. Ok. ¿Cuál es la fruta favorita de Lulú? La pera. La pera. ¿Está segura que come pera? Sí. ¿O come buñuelo? No. Ok. Bueno, Lulú, a ver, ¿qué sabe hacer Lulú? A ver, usted la tiene adiestrada, la ha colocado a aislar. ¿Cuál es la canción favorita de ella? ¿La bomba? ¿Cuál es la que usted le coloca en casa que Lulú la baila? ¿Shaira? Ok. La vamos a colocar a bailar, la ha colocado a bailar. Se gana un premio. Si la coloca a bailar, le doy un premio. Vamos a regalar una enchenta en el día de hoy. Vamos a ver quién se quiere llevar un premio en el día de hoy. Vamos a necesitar rápidamente 10 parejas que se acerquen acá. Bueno, recuerden que tenemos en adopción un cachorrito de tan solo un mes. Bueno, ¿qué hay que hacer para adoptar el cachorrito? Un mesecito. Es un de raza criollo, es un criotito. Muy buenos años. ¿Cuántos meses, Lucas? Cinco. Cinco. ¿Comida favorita? Un cuido. ¿El cuido, pero qué cuido le da usted a Lucas? Ringo. ¿Ringo? ¿Ringo cachorro o ringo adulto? Llego. ¿Viene a Lucas? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Comida favorita de Lucas? Rápido. Empanada. Oye, ¿usted le da empanada a Lucas? Sí. ¿Pero empanada es qué? Hay muchas clases de empanada, de arroz, de huevo, de frijoles. ¿Qué empanada le da usted a Lucas? De frijoles. ¿En serio le da empanada usted a Lucas de frijoles? No tiene así bien alimentado. ¿Y cuál es la fruta favorita, Lucas, rápidamente? Mango. El mango. Ok. ¿Cuido favorito de Lucas? Ringo. Ringo. Amigos televidentes, en este momento nos acompaña un invitado muy especial. Porque es el director de este evento y también de Tierra Agro. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en el municipio de La Unión el día de hoy, compartiendo con toda la gente tan linda, con sus mascotas, disfrutando de todas las actividades que tenemos. Y esperamos pues que terminemos una tarde muy agradable, ya que el día ha estado muy concurrido de muchas personas con sus mascotas, donde las han hecho revisas de todos los especialistas. Y contamos también con todo el apoyo de los médicos veterinarios y adicional a eso pues tenemos el spa, que la gente está muy animada porque le están cortando las uñas a los perritos, a los gaticos, los están peinando, les están revisando toda la parte del exterior, el pelaje, el tema de los dientes, los oídos. Entonces la gente está muy contenta. ¿Cuál es su nombre completo? Leonardo Pérez Jaramillo Laurito. Leonardo, cuéntenos un poco de la empresa Tierra Agro. Bueno, Tierra Agro tiene 24 años en el mercado, tiene presencia en la ciudad de Medellín, con tres almacenes, están ubicados uno en Bello, otro está ubicado en la ciudad de Medellín, otro está ubicado en Itagüí y otro está ubicado en Llano Grande. Trabajamos mucho por el bienestar y la tenencia responsable de las mascotas, tenemos pues todos los insumos tanto concentrados como el tema de droga veterinaria para que todas las mascotas estén bien. Y adicional a eso es un supermercado agropecuario donde tenemos todo para el campo, vendemos fertilizantes, semillas, tenemos desde una puntilla hasta un tractor, esto es muy importante para que la gente nos visite y sepan pues de que tenemos de todo en los almacenes tierra agro. Muy buena asesoría de profesionales y puedan conocer y disfrutar de todas las actividades que manejamos. ¿Y hace cuánto están haciendo estas brigadas? Bueno, nosotros llevamos hace 18 años, venimos realizando las caminatas que han sido muy famosas y que nos ha ido muy bien en la ciudad de Medellín, en Itagüí, en Bello, en Llano Grande. Y aquí en el municipio de La Unión empezamos este año en las fiestas de la papa y ahora pues la volvimos a realizar y la idea es que podamos seguir creciendo en muchos municipios de Antioquia porque es una labor muy bonita que se hace tanto para las mascotas como para la familia, porque hemos logrado unir las familias en torno a las mascotas y así la gente puede estar tranquila que sus mascotas están en muy buen estado de salud, que cumplen con todo y adicional a eso pues los especialistas que vienen, es una oportunidad muy grande porque tienen la oportunidad de que la revisen sin ningún costo. ¿Y cuál ha sido el municipio de mayor acogida de este tipo de brigadas? Bueno, realmente todos han tenido una acogida muy grande, realmente La Unión ha tenido una acogida muy importante, La Ceja, Río Negro, realmente todos en la proporción, pero vivimos muy sorprendidos porque realmente este es un evento donde la familia sale desde por la mañana y tenemos la oportunidad desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde tener las familias flotantes, quiere decir que vienen unos a las 9, otros a las 10, otros a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde y esto hace que se pueda hacer una revisión completa. Así como el día de hoy, que es un viernes, pues hemos tenido muy buen público, en las fiestas de la papa se hizo un domingo, pero la idea es en un futuro hacerlo los domingos donde la gente pueda venir sin problema, donde tenga su día libre, pero a pesar de hoy ser viernes, ha venido mucha gente también a hacer revisar sus mascoticas. Bueno, nosotros también vemos que además de las actividades de las mascotas, ustedes también tienen unas actividades como para que las personas, los dueños de las mascotas disfruten. Sí, claro, nosotros tenemos unos especialistas también en el tema de los humanos, donde les hablan sobre el cuidado, el tema de las enfermedades, de pronto las personas que son obesas, las personas que tienen problemas de presión, problemas del corazón, eso ayuda mucho también para que las revisen sin ningún costo. El tema aquí es que esté la familia unida, tanto los papás, los mamás como los niños y que todos tengan la oportunidad de disfrutar. Mientras están revisando el perrito, pues a los dueños también los revisan especialistas, donde les dirán también todo ese tema del cuidado y el bienestar y una comida saludable. En eso estamos haciendo mucho énfasis ahora en productos saludables para las familias. ¿Y qué mensaje le da usted a nuestros televidentes para que cuiden sus mascotas? Bueno, el mejor mensaje es que sepan que las mascotas son un bien más de la familia y como tal hay que cuidarlas, hay que respetarlas, hay que quererlas y por eso estamos muy motivados haciendo este tipo de brigadas para crear esa cultura y la gente tenga una mascota como si fuera un hijo. Y adicional a eso, pues que sepan que no hay que maltratarlos, hay que quererlos y que hay muchas formas de tenerlos muy bien, hay camas, hay gimnasios para los gaticos y productos y servicios para que las mascotas no se estresen, hay que sacarlas, no encerrarlas y disfrutar de ellas porque realmente lo que nos aportan son mucho amor, que es lo que necesitamos en esta sociedad de hoy en día. Leonardo, ahora detrás de cámaras, usted nos contaba que usted es de acá, del municipio de La Unión. Sí, claro, yo soy del municipio de La Unión, lo digo con mucho orgullo y realmente estoy muy feliz de poder hacer este evento en el municipio de La Unión y seguirlo haciendo por muchos años más. Bueno, y cambiando un poco de tema, cuéntenos de usted, háblenos de usted, usted qué hace aparte de eso. No, realmente yo trabajo en Tierra Agro, en Medellín y me encanta hacer todo este tipo de eventos por la comunidad, por las familias, entonces viajamos por muchos municipios de Antioquia y en el área metropolitana, entonces ese es básicamente el trabajo que tengo en estos momentos, trabajar y velar por el cuidado y la tenencia responsable de las mascotas. Leonardo, yo te quiero dar las gracias, te quiero desear lo mejor y también te quiero felicitar. No, a ustedes muchas gracias, un agradecimiento muy especial a ustedes que nos han acompañado, a toda la comunidad del municipio de La Unión, al señor alcalde, a todas las personas que han estado detrás de este hermoso evento, que sin el apoyo de todos ustedes no hubiera sido posible la realización. De todas maneras, espero que nos podamos seguir viendo acá en el municipio de La Unión y que las personas disfruten de este evento, que lo que pretendemos y queremos es que se trabaje por el bienestar, el cuidado y la tenencia responsable de las mascotas. La invitación para que sigan muy pendientes del programa Así Somos, recuerden que este programa quiere estar en todos los ámbitos de nuestro municipio, y la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, La Unión Comercial y Turística y en Youtube, Canal 8 La Unión. Amigos televidentes, en este momento me acompaña Margarita Tobón, una invitada muy especial, ella es comunicadora social y periodismo y tiene un papel muy importante en el evento del día de hoy. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy bien Laura, muchas gracias, muchos saludos a ti y a todos los que nos están viendo en este momento. Cuéntanos, usted, ¿qué es lo que está haciendo en el día de hoy en este evento? Laura, yo estoy acompañando el evento de Tierra Agro, que se llama la Brigada, son brigadas de salud para todos los animales, los peluditos, gatos, perros y las mascotas que quieran traer. Esa atención totalmente gratuita, están todos los especialistas, como te digo, atendiendo a todas estas mascotas y además en representación de la revista también, Naturalmente Animal, estamos con el director Luis Fernando Vargas, yo soy la editora también, hago la PC de editora de la revista y entonces siempre acompañamos a Tierra Agro en estos eventos y promocionamos también, entregamos la revista a Laura. Margarita, ¿y hace cuánto haces parte de esta revista? Hace un año, prácticamente hasta hoy, la revista ya cumplió como año y medio, pero yo empecé hace menos de un año, hace por ahí nueve meses que estoy con la revista. ¡Qué bien! Y usted además de ser la editora también escribe. Sí, Laura, yo también escribo, yo hago una columna, yo soy también columnista de la revista y de temas también, como te digo, ambientales y animalista también, los temas que tengan que ver con mascotas y con medio ambiente. Margarita, ¿y la experiencia con esta revista qué tal? Buenísima, porque la verdad es que es el campo, digamos, llevo muchos años haciendo periodismo, pero realmente siempre he estado con televisión y con radio, pero periodismo escrito realmente lo estoy ejerciendo aquí en la revista. Hace muchos, muchos años hice algunas crónicas y columnas para el colombiano y para el mundo, pero así como seguido pertenecer a un medio impreso con la revista, con Naturalmente Animal. ¿Y cómo fue que surgió ese amor, esa pasión por los medios de comunicación, por el periodismo? Pues te cuento que ni por la mente me había pasado ser periodista, sino que hace muchos años cuando iba a entrar a la universidad yo quería hacer otra cosa, imagínate que nada tiene que ver con la profesión, bióloga o abogada. Pasé a derecho a la Universidad de Medellín, pero en esa época pues mis papás no me podían pagar la carrera y me presenté a la Universidad de Antioquia y pasé, y pasé a hacer periodismo, me llamó la atención por todo lo que se mueve, a mí me encanta el trato con la gente, hablo demasiado, ya te puedes dar cuenta, entonces cine, radio, prensa, televisión, todo lo que tiene que ver con la carrera me apasionó, me ha gustado muchísimo y me he sentido muy bien. Qué bueno, y por lo que vemos, usted es una periodista muy buena. ¿Cómo así? Eso era lo que me decían por ahí detrás de cámaras, que era para nosotros una fortuna tenerla en nuestro programa. No, muchísimas gracias, no, la verdad es que llevo 35 años trabajando, he sido corresponsal nacional e internacional, he trabajado prácticamente en todos los medios de radio y televisión y ahora tengo mi propio programa también, aparte de la revista tengo mi propio programa en Todelar, que el tema es totalmente distinto a esto, político-administrativo, y asesoro prácticas externas empresariales de estudiantes de comunicaciones de la Universidad de Medellín. La felicitamos por eso, y a usted le gustan los animales, las mascotas. Sí, sí, me encantan, me gustan, sí, no tengo, porque la verdad, como me trabajo todo el tiempo, desde por la mañana hasta por la noche, me da mucha tristeza dejar un animalito encerrado, en un apartamento, pero me gustan, me gustan mucho las mascotas, sí, Laura. Margarita, démosle un mensaje a nuestros televidentes para que cuiden sus animalitos, para que cuiden sus mascotas. Claro, Laura, a todas las personas, los animales sabemos, acuérdense que hay una ley que los protege, porque son seres sintientes, a los animales hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que saberlos tener, no hay que maltratarlos. Ya saben, además con el Código Nacional de Policía, nos podemos someter a una sanción grande, donde no protejamos y queramos y le demos el trato debido a los animales. Nosotros te queremos dar las gracias y también desearte lo mejor. A ti también, Laurita, sé que estás haciendo una labor que te va a llevar muy lejos, vas a salir amante, te felicito igualmente a ti también por el trabajo que estás haciendo, te deseo todo el éxito del mundo y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, amigos televidentes, lastimosamente ya se nos ha acabado el tiempo, pero nos vamos muy felices y contentos de conocer este tipo de actividades que se están dando en nuestro municipio. La invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, La Unión Comercial y Turística, y en YouTube, Canal 8 La Unión. Este programa se realizó gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de La Unión, encabezada de nuestro director Rubén Botero, el camarógrafo Fernando Toro, el editor William Toro y quien les habla, Laura Utálvaro. Hasta una próxima. Chao, chao. Vamos a aplaudir por la mejor pareja. Aplausos para la pareja número uno. Aplausos para la pareja número dos. Aplausos para la pareja número tres. Para la cuatro. Para la cinco. Oiga, mucho. Pareja número seis. Bueno. Vamos a ver cuál es la pareja más, más, más animada. ¿Dónde está la pareja más animada? Eso. La pareja más concentrada. Todos ahí. Ojo, si se desconcentra, pierde. La pareja que tenga una mano arriba, rápido. La pareja que tenga una mano arriba. Vean. Perdió. Pie derecho, pie izquierdo, 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 izquierdo. Derecho, izquierdo, 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 derecha, izquierdo, derecha, izquierdo, derecha. ¿Dónde está la pareja que se ríe más duro? A ver. ¿Cómo se ríe usted más duro? A ver, ¿cómo se ríe? Es amarillo, mijo. A ver usted cómo se ríe. A ver cómo se ríe usted. Veala, veala. A ver usted, usted. ¿Será que damos el premio a la tres? ¿El premio a la cuatro? ¿El premio a la cinco? ¿O el premio a la seis? Acá tenemos a nuestra participante que le va a entregar el premio a la número... ¡Cinco! Venga, para acá la número cinco. ¡Cinco! ¡Cinco!